Por favor, siga circulando, siga circulando, siga circulando, se lo pido, por favor. Ya son varios los asesinatos cometidos con características similares. Les recordamos a los vecinos que la comisaría número 13 de Avellaneda está encargándose de este caso a cargo de la detective Vicentina Leal. Como pueden ver, la policía científica ya está trabajando en el área. Bueno, los rumores dicen... está actuando otra vez. Les recordamos que el pombe des una estampita del santo San Jorge en el pectoral derecho de sus víctimas y una estampita del santo San Jorge en el pectoral izquierdo. Tremendo. ¡Pero si no no es lo mejor que le pudo pasar esta comisaría en años! ¡Pero si no no es lo mejor que le pudo pasar esta comisaría en años! ¿Qué haces, muñeco? Estoy cambiando en cámara lenta. ¡Pero si no es lo mejor que le pudo pasar esta comisaría en el pectoral izquierdo! ¡Pero si no no es lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gaseosa te da diabetes y mucho sodio te da acidez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!